Por ejemplo, las ruedas de prensa. Bueno, justamente para hoy estoy contento porque tenemos a la mayoría, salvo Augusto, que obviamente tiene una lesión larga. Tiago, que en principio la semana que viene estará con nosotros. Y bueno, Jiménez va a entrenar porque está bien. Tomás ha vuelto del torneo que tuvo que hacer con su selección. Y bueno, y lo de Godín es mínimo. Así que me veo muy bien y con la alegría de contar obviamente con estos chicos, sobre todo Tomás que se había ido, Jiménez que parecía más grave de lo que fue y no lo es. Y bueno, eso nos deja en la posibilidad de poder elegir. Carmen Osuna, para Mediacet. Me gustaría saber si el tema de Lucas Hernández le puede afectar de cara a su juego. No, a Lucas lo vieron el otro día como entró, con una personalidad como siempre. Antes de entrar le dije, normalmente te toca entrar en este tipo de partidos. Ya es como unas coincidencias. Le tocó con el Bayern, en su momento con el Barcelona. Allá por entonces, cuando era más chico, con el Madrid. Así que esperemos que mañana, si le toca jugar, que haga un buen partido. Buenas tardes, Cholo. Mario Gortijo de Antena 3. No sé si el estar en quinta posición, pese a jugar mañana, es un incentivo o una presión a la hora de afrontar el encuentro. Bueno, nosotros tenemos un plan desde hace cinco años, que es pensar en el partido que tenemos por delante y no mirar para otro lado. Porque es el objetivo que nos ha llevado a hacer las cosas muy bien. Y mañana vamos a enfrentar a un equipo que trabaja muy bien, que ver hizo, más allá de las bajas y las situaciones difíciles como entrenador que ha tenido desde la salida de algunos futbolistas, siempre se ha reinventado y siempre ha dado batalla y competencia en todas las competencias que ha participado. Y bueno, tendremos que tratar de encontrar los mejores caminos para llevar el partido donde, creo, más cómodo nos podemos sentir. Sí. Aquí, Diego, es el primer partido después de la eliminación de Barcelona. Con el paso de las horas, no sé si ves al equipo motivado después del buen rendimiento que ha dado en la eliminatoria y con ganas de demostrarlo en estos tres meses que quedan. Bueno, siempre quedar fuera de una final no es positivo, te duele. Haber competido en todo el mes de enero con la ilusión de poder llegar a la final y no lograrlo duele. Pero obviamente que tanto el segundo tiempo como hicimos en el Calderón, como el partido entero en el campo de Barcelona, nos ilusiona a ver si podemos seguir esa misma línea de juego y de regularidad en los minutos que se tuvieron. Así que, en consecuencia de eso, esperemos que podamos seguir esa línea. ¿Qué tal, míster? Adrián Gómez, Radio Marca. Quería preguntarte si los cinco años ya que llevas aquí, esta temporada es la más complicada, la más cara, para lograr esa plaza Champions que aspira al equipo, visto el nivel de aire de la Real, los que vienen apretando por detrás. Bueno, sí, sí, porque han mejorado evidentemente muchos equipos. La Real Sociedad está haciendo una temporada fantástica. El Villarreal siempre ha competido muy bien. El Sevilla el año pasado ha apostado más por las Copas que por la Liga. Y este año se lo ve muy fuerte peleando por la Liga. Y obviamente lo tenemos aún lejos. Y es normal. Nosotros hemos bajado en la regularidad normal que habíamos tenido los últimos años y los demás han mejorado. Entonces, eso se hace, lo que comentas vos, una temporada donde hasta el final va a haber que correr y trabajar mucho para llegar a los objetivos. Hola, míster. Buenas tardes. Javier de Diego, Radio Nacional de España. Quisiera saber tu opinión sobre que una vez que el equipo ha caído eliminado en la Copa, el club, el Atlético de Madrid, siga manteniendo la candidatura del Estadio Calderón para albergar la final de Copa del Rey. Muchas gracias. Partido del Celta mañana. Chao.